En este vídeo vamos a poner en práctica la técnica de control neumático utilizando grupos. Utilizando además como ejemplo el que estamos viendo en este momento. Tenemos cuatro grupos ya preseleccionados. En el primer grupo hay dos estados de una secuencia. Primer estado A+, B-, segundo estado sale el cilindro C. Pasamos al segundo grupo en el cual retrae vástago A y extiende vástago B. Tercer grupo, único estado sale el vástago de A de nuevo. Retrocede el vástago de C. Y el último grupo lo que hace es retroceder únicamente el vástago de A. Bien, para ello aplicando estrictamente lo que hemos desarrollado a la hora de explicar el control por grupos. Vamos a generar en este caso cuatro líneas. Cuatro líneas de presión. Cada una para un grupo determinado. Vamos a generar por lo tanto una, una línea de presión. Directamente. Ahora vamos a ponerle un tapón en uno de los extremos. Y en el otro extremo le ponemos lógicamente la etiqueta de salida de ese grupo. Vamos a poner la etiqueta de grupo 1. Directamente. Colocamos la etiqueta en el lugar adecuado. Y ahora directamente este grupo lo vamos a copiar. Y vamos a copiar tres veces y pegar este mismo grupo. Cambiamos la etiqueta. El nombre de la etiqueta ahora va a ser G2. Pegamos el tercer grupo. Cambiamos el nombre de la etiqueta. G3. Y lo mismo para el grupo último, cuatro. Siguiente paso. Vamos a utilizar válvulas biestables, neumáticas, para conmutar de un grupo a otro. En concreto, en este caso particular, necesitaremos tres válvulas. Tantos como grupo, menos uno. Vamos a coger una válvula. Necesitamos tres. Sabiendo que las tres válvulas van a ser biestables, con pilotajes neumáticos, a derecha e izquierda. Y lo que vamos a tener en consideración es que la válvula inferior va a tener distintas posiciones. Distinta posición por defecto. Perdón, distinto. Va a tener distintos. Distinta posición por defecto, he dicho bien. Y además va a ser totalmente opuesta a las otras dos. Vamos a ver. Ya tenemos esta válvula. Y por defecto, la válvula, tal y como os hemos explicado, tiene que tener esta posición por defecto. Vamos a coger esta válvula y la vamos a copiar y pegar. Bien, ahora, el siguiente paso, una vez que tenemos las válvulas ya más o menos bien colocadas, es colocar la alimentación en cada una de ellas de forma que inicialmente tengamos alimentación en el grupo 4. Y lo que tenemos también es que colocar a escape al resto de grupos. Por lo tanto, inicialmente vamos a colocar alimentación al grupo 4. Ahí ya estamos alimentando. Y ahí ya, ese es el último grupo, el grupo 4. Y llevaremos escape, y esto es importante, tenemos que llevar escape a través de la última válvula, pasando por el resto de las otras, el grupo 1. En estas posiciones, por defecto. Por defecto, repito, hay que colocar la válvula superior intermedia, normalmente, normalmente, en este caso abierta. Y lo que tenemos que hacer ahora es llevar a escape el grupo 2 a través de la válvula superior. Y tenemos que llevar también a escape en el grupo 3 a través de la válvula intermedia. Bien. ¿Qué nos faltaría por añadir? Pues ahora lo que hay que añadir son los pilotajes izquierdo y derecho a las tres válvulas, de tal forma que comutemos entre los grupos. En la válvula inferior, su pilotaje izquierdo va a comutar del grupo último, 4, que es el que tiene alimentación por defecto, al primer grupo. Por lo tanto, ahí vamos a colocar una válvula una válvula simple 3-2, normalmente cerrada, que va a emular, en este caso va a simular, los sensores de cambio de grupo a través de un pulsador monoestable neumático. Eso va a simular un pulsador de cambio de grupo del grupo 4 al grupo 1. Bien. Lo mismo, vamos a colocar un pulsador que va a emular, simular el cambio de grupo del 1 al 2. Ese debe ir justo en la válvula superior, pilotaje derecho, tal y como se ha descrito en la teoría de cambios de grupo y de control de cambios de grupo. Lo mismo, debemos colocar otro pilotaje en el pilotaje de la válvula intermedia, pilotaje derecho. Por eso, tenemos otro sensor que va a simular el cambio de grupo del 2 al 3. Y abajo, en la válvula inferior, lo que vamos a tener es también un pulsador que va a simular en este caso el cambio de grupo del 3 al 4. Bueno, y lo único que ahora hacemos es conectar los pilotajes. Estoy conectando los sensores de cambio de grupo del 4 al 1, del 1 al 2, ahora del 2 al 3, y del 3 al 4. Y ya tenemos cerrado los cambios de grupo y de forma cíclica. Y por último, lo único que tenemos que razonar es que la válvula superior se va a resetear a su posición por defecto, es decir, en este caso, la izquierda. Cuando pase al siguiente grupo que conmuta, en este caso, si conmuta del 1 al 2, pues se va a resetear cuando se active el grupo 3. Y lo mismo, la válvula intermedia se va a resetear cuando se active, ahí me he equivocado, de señal, cuando se active el grupo 4. Grupo 4, ahí va. Bien, y ahora lo único que nos faltaría de añadir es los conectores de estos puntos, insertar conectores, tenemos que insertar un conector ahí, donde se unen esos puntos, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, y hay otro. Y ya para acabar, prácticamente está completo el diseño. Lo único que vamos a hacer ahora es directamente ya simularlo para probar el funcionamiento. Inicialmente vemos que se está comportando correctamente, tenemos alimentación en el grupo 4, cuando le demos a este sensor se va a conmutar al grupo 1, así lo ha hecho, cuando le demos a este sensor se va a conmutar del 1 al 2, así lo ha hecho, a este otro sensor se va a conmutar el grupo 2 al 3 y cerraríamos el ciclo cuando le demos a este sensor del grupo 3 al 4. Bien, funciona correctamente, ya por clarificar el esquema lo único que vamos a hacer es poner las etiquetas que identifiquen los sensores de cambio de grupo, sensor de cambio de grupo del G4 al G1, ponemos un tamaño grande, negrita y además un color azul o verde. Bien, por lo tanto, este es el sensor de cambio de grupo del 4 al 1. Vamos a poner el nombre del sensor de cambio de grupo del 1 al 2 para identificar la función que hace, cambiar del grupo 1 al 2. lo mismo hacemos con este sensor que lo que va a hacer es cambiar del grupo 2 al 3 y el último sería el cambio, el sensor de cambio de grupo del 3 al 4. bien, y con esto daríamos por concluido cómo poner en práctica la conexión de las válvulas de cambio de grupo para este ejemplo en particular con 4 grupos y 3 válvulas de cambio de grupo y estables neumáticas. Eso es todo.